Hola amigos de FP, en este video les vamos a contar todos los detalles sobre el nuevo manubrio tipo Fatbar o tipo Enduro que tenemos en el portafolio de manubrios premium de la marca. Es un manubrio compuesto con una calidad de un componente de aluminio de alta calidad, de alta resistencia, ultra liviano, lo que va a garantizar una alta resistencia pero un componente muy liviano en nuestra motocicleta. Vienen dos colores, en este color titanio y en este color negro, ambos con anodizado de calidad T6 que nos va a permitir una resistencia a largo plazo contra la intemperie y contra los rayos UV. Eso nos va a facilitar que el manubrio no se decolore a corto plazo. El manubrio tiene una característica muy importante respecto a un manubrio convencional y es que parte de un estándar de 7 octavos de pulgada en el diámetro inicial donde van a estar los grips y en la parte inferior hacia la base va a aumentar el diámetro, por eso se llama Fatbar, a una referencia de 1 y 1 octavo de pulgada y para esto la mayoría de motos del mercado no traen este tipo de adaptación, algunas sí lo traen, pero para eso FP ya pensó en la solución y tenemos unos adaptadores que lo que nos va a permitir es tener desde el anclaje original de 7 octavos en la moto pasar a tener un manubrio de 1 y 1 octavo como en este caso en el tipo Fatbar. Ambos tienen un acabado granallado en todo su cuerpo, un grafilado en la parte izquierda, en el grip izquierdo para evitar que el grip como tal se gire, el otro lado sí es liso para poder hacer que el yoyo del acelerador gire sin problema y tienen la demarcación en las puntas para poder garantizar que pueda cortar en caso tal de que necesite. Si mi moto requiere por los comandos o por la geometría de la moto, tener un manubrio más corto, poder cortarlo a medida sin problema en ambos extremos y una demarcación con el logotipo FP en la parte central y con un nivelador para poder ajustarlo según la comodidad y la postura que prefiera utilizar. Lo vamos a comparar en peso con un manubrio que se consigue en el mercado del cual no hay necesidad de mostrar la marca, es un manubrio convencional que se consigue en el mercado muy similar en componentes, el peso de este manubrio es de 0.98 kilogramos. Ahora el DFP sin el PUF. Es un manubrio de 0.65 kilogramos. Ahí vemos una diferencia notoria, obviamente en los componentes, en el tipo de aluminio y en la estructura como tal del manubrio. Recuerda que todo este portafolio de manubrios que tenemos en la calidad premium DFP los puedes encontrar en todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional y en nuestra página web www.fpmoto.com Let's Ride Let's Ride Let's Ride Let's Ride